El pan no es un relleno en la mesa. El pan es el protagonista. El pan ha sido la base de la alimentación de la humanidad y a él le he dedicado los últimos 20 años de mi vida. La mano en forma de araña, presiono, te voy a enseñar a hacer un buen pan y algunos de los platillos más queridos de Rosetta, mi restaurante y panadería. Vamos a agregarle el jarabe. Desde la hogaza de centeno, cocida en barro. Este sonido a hueco muestra que ya está bien cocida. Y el crombol, que se vaya cubriendo también en las orillas. Toda esta estructura que tiene la masa, todo este tejido. Hasta la concha, nuestro pan dulce por excelencia. Aprenderás a hacer pasta fresca. Ravioles de ricota y limón amarillo. Y unos betabeles en escabeche. Este es un betabel muy lindo que le llaman betabel candy. Y dos variantes de nuestro mole rosa. Esta es la versión dulce y esta es la salada. Cocinar es lo que más me gusta en la vida. Y estoy muy emocionada de compartirlo contigo. Soy Elena Reigadas, cocinera y panadera. Y esto es Grandmasters, lo mejor de los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!